... Bienvenidos a este espacio de la visión de Caronte, yo soy Caronte. El tema del coronavirus ha estado en boca de todos en estas dos semanas. Algunos dicen que es una conspiración de los poderes fácticos que controlan el mundo, otros dicen que no existe, otros dicen que pues ahí nos vamos a morir todos, que ya gastemos todo lo que tengamos, porque ya son los últimos días. Gracias. E incluso escuché que alguien dijera que es algo de los Anudakis que están preparando su retorno. Sea como sea, es un tema del cual todos hablan. El problema es, ¿acaso estamos, no digamos separados, porque sabemos que nadie puede estar preparado, ¿acaso estamos entendiendo de qué se trata? Bueno, es una enfermedad de las vías respiratorias, sí. En México ha estado, llegó, vamos a tener los primeros casos hace, no sé, hace menos de un mes. Y ha estado evolucionando. Hay países donde hay muchas muertes. Y aquí en México, como no estamos viendo eso, la gente lo está tomando a juego. O lo toma como cuando escuchas la lluvia caer y tú estás ahí en tu casita, oyes la lluvia caer y dices, a mí no me moja, no pasa nada, no va a ocurrir nada. Prueba de ello, vamos a ver, en el puente todavía se estaba diciendo una alerta, no estamos, aclaramos, no estamos en cuarentena, una alerta, pero esa alerta es para evitar precisamente que haya contagios. Y la gente llena hasta el puerto, la gente llena a los cines. Todavía esta semana la gente en los cines, en los bares, restaurantes, conviviendo todos. Las escuelas reaccionan, o sea, la Secretaría de Educación Pública reacciona, manda a los alumnos a sus casas, está bien. Las instituciones de educación superior hacen lo propio, mandan a sus alumnos a casa, mandan a su personal también a casa para implementar clases virtuales. Pero parece que hay personas que, pese a eso, no entienden la gravedad de la situación. Parece que aquí adentro no tienen materia gris, tienen otro tipo de materia, que podría servir más en un jardín. Pero, ¿les vale la gravedad? ¿O lo ven sencillamente como que estoy en mi casa, a mí no me pasa nada, que se frieguen otros? Tenemos una situación muy seria. Las autoridades están haciendo su parte. Ojo, es una de las pocas veces en las que no voy a decir absolutamente nada en contra del señor gobernador. ¿Por qué? Porque reconozco que está haciendo su esfuerzo. Porque reconozco que, pese a los dislates que están teniendo a nivel federal, ese régimen y desde el Palacio Nacional, aquí en Yucatán han actuado, están haciendo algo. Pero, qué lástima que la gente que está por debajo de él, o aquellos que pasan, digamos, esta situación, digamos, agachados, aquellos que pasan, se dicen, pues no es mi culpa, no es mi responsabilidad, no hagan su chamba. Tenemos muchas situaciones, vamos a ver, es un riesgo, y tenemos a los trabajadores del INEGI que están saliendo a seguir con sus encuestas. ¿Acaso no se enferman estas personas? ¿Acaso ellos no serían un factor de contagio? Imagínense que alguno de ellos se contagie. ¿A cuánta gente está teniendo acceso durante el día y luego con sus familias? ¿Hay un factor? ¿Acaso es una actividad vital y que no se pueda suprimir o no pueda posponerse para después de pasar a esa contingencia? Ahí tenemos los trabajadores del INEGI. Tenemos otros tipos de actividades en las que seguimos viendo a la gente que está saliendo, y está saliendo por una sencilla razón. No te puedes quedar encerrado en tu casa si dependes de un ingreso diario para poder vivir. Entonces, a fuerza tienen que salir, alimentos y todo, tienen que salir con las debidas precauciones, pero salen. Hasta ahí, bueno, dices, eso está justificado. Y la gente que no, o sea, que debería estar en su casa y se ve presionada a salir por la voluntad de otra persona. Voy a referirme claramente ahorita a algunas instituciones educativas. Las instituciones educativas, nivel superior, preparatoria y todo, están buscando sus estrategias. En el nivel básico, de hecho, la SEB está transmitiendo sus clases por televisión. Las instituciones de nivel superior están implementando acciones de tipo virtual. Pero aquí es cuando vemos quiénes sí están capacitados para estar ahí dando clases y formando nuevos procesos. Y quiénes simple y sencillamente están porque, pues, ni modo, no les quedó otra chamba. Porque, ni modo, esa es una fuente de ingresos directo. Pero, gente a quienes le queda muy grande ese saco, ese uniforme, ese traje, esa sotana, como quieran entenderlo, de ser docente. Y no digo maestros, estoy hablando docentes. Para poder asumir el papel de maestros es algo muy, muy grande. ¿A qué me refiero? Preparar una clase a distancia. No, es, te voy a subir y quiero hacer 20 tareas y las vas a hacer y las quiero para hoy, las quiero para mañana. Ay, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo por equipo. O sea, me vale gozo si tienes que salir y tienes que desplazarte para llegar y hacer ese trabajo. Yo soy en mi casa, soy tranquilo. Si tú eres, si tú estás en un trayecto y te contagias en ese momento y luego vas a contagiar a otras personas, ese no es mi rollo. A mí me vas a entregar esa tarea. Esto es actuar de manera responsable. Pero vamos a irnos más allá. En algunas instituciones, en algunas universidades, tienen un coordinador, tienen un director que está pendiente de que se esté cumpliendo esta situación, que sus docentes no estén nada más tomando vacaciones largas, con la única manera de justificar su sueldo, marcando tarea tras tarea tras tarea, total, insisto, para ellos no les va a afectar. Pero hay otras en donde lamentablemente no, lamentablemente siguen marcando, marcando, marcando y siguen presionando a los alumnos o marcando y diciendo, y todavía como burla diciendo, cuídense, pero tienes que hacer esto y para eso vas a tener, van a tener que reunirse ustedes, van a tener que trasladarse, van a tener que usar el transporte público, van a tener que hacer todo. Y entonces, ¿de qué sirve mandar a los alumnos a sus casas si todavía los estás presionando para salir? Hay muchas instituciones que hacen esto, lamentablemente, hay muchos docentes que hacen esto, lamentablemente. Yo tengo un caso, vamos a ver, el Instituto Tecnológico Superior de Progreso, ojo ahí. Señor González Crespo, usted es el director, no, dígame, ¿acaso no checa lo que hacen sus docentes? ¿Acaso no tiene coordinadores que también deben estar checando lo que hacen sus docentes? Entonces, ¿acaso le vale un pepino lo que pueda pasar con sus alumnos si alguno se enferma por ese trayecto, por cumplir ese tipo de tareas? Existen plataformas, existen medios digitales, el trabajo colaborativo se debe fomentar, no es necesario que se reúnan, no es necesario que salgan de sus casas, no es necesario que vayan y estén desafiando todo con tal de cumplir con una tarea, porque si no lo cumplen, los van a reprobar. Entonces, todo el esfuerzo de estos jóvenes, se habrá ido por el camino, por la mala visión, mal criterio, pero sobre todo, falta de vocación, de esas personas a quienes usted ha puesto en frente de un grupo de apoyo. Ahora, ¿esto representa a la mayoría de los docentes? Yo en lo particular siento, por lo que he visto, que no, afortunadamente no nos representa a la mayoría de los docentes. ¿Y por qué lo digo así en primera persona? Porque yo soy docente, soy docente universitario, sabemos qué estrategias hay que seguir y cuando no las sabemos, nos estamos capacitando para ello. Es muy cómodo marcar y salte, a mí no me interesa, es muy cómodo, pero es irresponsable. No dudo que tengan conocimientos en su área, no lo dudo, de otra manera no estarían ahí. No dudo que tengan un título, no lo dudo, insisto, si no lo tuvieran no estarían ahí. Lo que sí dudo es que tengan la capacidad para enseñar, para enfrentarse a un grupo y saber impartir sus clases. Si no son capaces de hacer una clase presencial idónea, entonces es muy difícil que puedan hacerla de manera virtual. Y van a recurrir precisamente a eso, a estar marcando cosas que no deben ser y que se salen de esas disposiciones. ¿De qué sirve que las autoridades estén haciendo disposiciones, estén dictando medidas de prevención si hay personas que con su poco cerebro caen en esta situación? ¿Y por qué lo digo así con enojo? Bueno, porque por la expresión será de uno, puede ser que tengamos mil personas y de esas mil personas, 999, sí estén aplicando sus sanciones. Pero como una tiene que hacer algo que le mandaron a hacer por otra persona del que sí está, pues ya estuvo que esa puede contagiar a las otras. Entonces todos los esfuerzos habrán ido al caño. ¿De qué sirve que haya los retenes? ¿De qué sirve que haya municipios que se están cerrando si vamos a tener acciones así? No creo que sea un caso aislado, no creo que sea la mayoría, pero sí creo que hay muchos docentes que todavía están en eso y que no debería ser, debe ser un poco más empático, debe entender la situación, a menos que sean docentes que están usando eso como unas vacaciones muy largas y que le están dedicando para hacer otras cosas en su casa. Y ya que estamos encarregados con los virus y los sellos y todo, vamos a ver, en los municipios, ¿qué está ocurriendo? Hay municipios donde la situación ha llegado a tal grado de alarma que las misas autoridades locales están restringiendo el paso de sus visitantes. O sea, si no vives acá, pues no tienes nada que hacer. Tenemos el caso de Junukmá en sus puertos, en su puerto lo restringió. Tenemos el caso de Peto, tenemos el caso de Motul, tenemos Mérida y Valladolid. Le cayó el 20 al alcalde, Enrique Ayora Sosa, después de que estuvo permitiendo la entrada de turistas así de manera directa y a escondidas, o sea, directa, porque directa los llevaban a unas calles del centro y luego a escondidas, sin ningún control. Ahora, bueno, desde el sábado tiene ya retenes, donde en todas las entradas se paran los autos, se verifica si hay algún contagiado, se les da, se mide su temperatura, en fin, todo muy sencillo. Está muy bien los cercos, solo hay un pequeño problema. Haces un cerco, estás midiendo temperaturas y todo, pero sigues dejando pasar. Camiones de turismo, no es que nos aislemos, no es que nos encerremos a piedra y lodo, simplemente estamos hablando de personas que están viniendo de otros lugares, que no sabemos cuáles son los índices de cantidad de riesgo, cantidad de contacto, no sabemos qué más está. No es fomentar la paranoia, simplemente es fomentar, hay que cuidarnos y debemos cuidarlos. Por qué digo lo de la paranoia, vamos, ya está llegando el caso de que si te ven sin un tapabocas, te empiezan a ver como que eras el enviado del infierno, estás contagiando a todo mundo, o si agarras y sacas un pañuelo para lo que sea, una tos discreta, porque los olores, la alergia, o estornudas, ya toda la gente casi prende antorchas para perseguirte y quemarte ahí y acabar con la plaga. Así como ocurrió en el siglo XIX con un pueblito que estaba acá cerca de Mary, que lo quemaron, está con la gente dentro en 1833. Pero vamos a llegar a ese extremo, ojalá y no, ojalá que esto, esa paranoia la podemos controlar, porque puede ser incluso peor que el no controlar el contagio. El contagio, ok. La enfermedad, el coronavirus, llegará el momento que ya, si tenemos las medidas adecuadas, se disminuye y la podamos superar. Pero la paranoia, esa podrá tener consecuencias nefastas, podrá llevar incluso a pérdida de vidas, porque alguien pierde el control, cuando se teme algo, se ataca. Y entonces, si se teme y se siente uno desesperado, puede ser que pierdan la capacidad de razonar y ataquen o agredan a alguien por la simple sospecha de que esté contagiado, cuando sea simplemente una expresión natural, una reacción natural, alguna alergia, algo que no tiene nada que ver con esta enfermedad. Critiquemos mejor a aquellos que están almacenando cosas que se les van a echar a perder, que no les van a servir, pero que sí les servirían a otras personas. Si tú monopolizas todo y dejas a los demás sin algún producto que pueda ayudarles, ten por seguro que esas otras personas se pueden contagiar y te van a contagiar a ti, pese a todo lo que hayas guardado y que tengas allá en tu arsenal. No te va a servir. No va a ser benéfico para nadie, ni para ti. Vamos a evitar la paranoia, vamos a evitar la desinformación, vamos a evitar los rumores. Y nuevamente, docentes, sean más conscientes de lo que están haciendo, de lo que están marcando. Yo soy Caronte, este ha sido mi comentario. Les espero a la próxima. Salud.